Juan Pablo, del Faizán Dorado, me hizo el Maestro Grimaldi que me peine el viento. Y el Maestro Grimaldi, bueno, que recién estábamos hablando con él, y Juan Pablo, asesor de venta del Faizán Dorado. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá compartiendo esta tarde, si bien con un poquito de viento, pero con una expectativa muy alta, la verdad, muy contentos. Y una visita, una presencia de lujo. Una eminencia con el Maestro Grimaldi, hemos recorrido alguna localidad allá, con la presentación de su libro, si ya nos conocemos. Y bueno, el gusto de que hoy nos esté acompañando acá para la inauguración del Vivero Verde Pampa. Así que, la verdad, muy contentos. Guille, tengo un afecto muy especial con la gente del Faizán Dorado. Sí, porque yo le decía a Enrique, yo desde chico, cuando me iba de mis vacaciones a Belville, íbamos a comprar los mojarreros al Faizán. Entonces, desde mi viejo, desde chiquito, ya el Faizán para mí era, te digo más, era el lugar donde más encontraba, yo no compraba en Córdoba una caña de pescar. Le decía al viejo, no, el viejo, compramos en el Faizán porque era lo más grande que había, más que lo que había en Córdoba. Así que imaginate si me une afectos con el Faizán. Bien, Juan Pablo, ¿cuál es la expectativa que tienen de trabajo aquí en Marcos Juárez? Bueno, esta mañana en mi visita en la radio, le venía comentando de que hace un par de años venimos visitando a Marcos Juárez, trayéndole, acercándole este producto a la gente, debido a que durante muchos años la gente antes se trasladaba a Belville para consultarnos por pileta. Entonces, hemos empezado en este último tiempo a venir nosotros con este producto. Y la verdad que la expectativa es muy grande, ya que la respuesta de la gente siempre ha sido muy buena, es muy positivo. Por eso, gracias a Dios, ya tenemos muchos ciudadanos de Marcos Juárez que ya están disfrutando de su piscina. Así que, por eso, seguimos acercándonos. Y en este caso, apoyando también a otros amigos, que son Diego y Aldana, de Vivero Verde Pampa, que, bueno, están por hacer esta inauguración y que nosotros hace rato ya tenemos una relación comercial con ellos, ya que venden también estos productos que decía Guillermo. No venden caña en Mojarrera, pero venden productos para piscina. Entonces, bueno, nuestra intención es apoyarlo y darle todo nuestro apoyo. Sí, una relación que va creciendo y que se va consolidando en el tiempo. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Y gracias a Dios, como te decía recién, tenemos muy buena respuesta de la gente. De hecho, el día está ventoso, está un poco fresca la tarde, pero, sin embargo, tenemos convocatoria de la gente, la gente está respondiendo. Entonces, eso nos pone muy contentos. Y, bueno, nos dan más ganas para seguir trabajando. ¿Ya hay planes de financiación para comprar la pileta ahí para el próximo verano? Siempre hay planes de financiación. El momento ideal para comprar una piscina ahí es este, es hoy. Tenemos planes de financiación del que te imaginé. A cuenta, con tarjeta, en efectivo o como quiera el cliente. Es cuestión de sentarnos a negociar y que se lleve la piscina que más le guste. Bien, Guillermo, bueno, Marco Juárez te espera en cualquier momento. Pero sí, solamente, mirá, vos sos mi representante en la zona, así que te van a llamar a vos cuando necesiten algo. Pero sí, estoy dispuesto siempre a venir a visitarlos, ¿no? Me quedé sin trabajo porque el representante era yo, me quedé sin trabajo. Bueno, no importa, no importa, no entiendo. O sea, yo lo represento y Juan Pablo cobra la comisión. Bueno, somos todos amigos, no hay problema, no hay inconveniente. Bueno, te dejo un fuerte abrazo. Un abrazo y gracias por haberme convocado nuevamente a Aldana, que ha sido mi alumna. Yo de eso no te conté, la dueña del vivero, Aldana. El contacto viene porque ella fue mi alumna durante muchos años, así que... Bien, le vamos a pedir a Aldana que se acerque aquí, así hacemos entre los cuatro. Y estamos Aldana y Diego y vamos cerrando entonces este grato momento. Bueno, Juan Pablo, nos vemos entonces en cualquier momento. Vale, un gusto de tenerte acá, la verdad que un orgullo para nosotros que ustedes nos estén acompañando. Y sí, como siempre decimos, en cualquier momento estamos de nuevo por acá. Bien, Aldana y Diego, entonces, aquí los estamos convocando entonces para este momento en Verde, Pampa, Vivero. ¿Cómo estás, Aldana? Bien, muy bien, muchas gracias por estar acá. Bien, ¿con el entusiasmo, la adrenalina y la emoción de esta nueva inauguración? Sí, 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 mucho esfuerzo, mucho trabajo y todo lo que queremos devolver a nuestros clientes que siempre nos apoyaron desde el principio. Y bueno, es una forma de agradecerle que puedan venir acá y que puedan encontrar todo lo que quieran para su casa, para disfrutar, para un espacio verde bien. Bien, y con visitas que realmente están engalarando esta inauguración. Sí, gracias a Dios, nos acompaña el Faisán, que hace tiempo nos viene apoyando, Grimoldi, que la verdad que ha tenido una generosidad grandísima con nosotros. Y bueno, siempre apostando más, tratando de darle algo nuevo al cliente, algo mejor, tratando de crecer con Marcos Juárez. Hace un tiempo que ya que estamos acá, mi mujer es de acá, yo no soy de acá, pero realmente quiero mucho esta ciudad y tratando de hacerlo mejor para la ciudad. Bien, ¿qué tipo de servicios están brindando? Nosotros ahora empezamos con todo lo que son, sumado a lo que ya teníamos, todo lo que es plantas, árboles, frutales, tenemos también todo lo que son semillas de huertas, de flores, herramientas de jardinería. Ahora le estamos sumando toda la parte de muebles de jardín, adornos de jardín y todo lo que se te ocurra que podés tener en tu patio. Bueno, eso es lo importante, o sea que hay que contactarse nomás con ustedes. Seguro, dentro del servicio está el asesoramiento de la ingeniera, la idea es que vos entras a Verde Pampa y de lo último, de lo primero a lo último, encuentres todo para tu jardín, todas las ideas y todo lo que es macetas, adornos. Y bueno, lo esperamos y trataremos de darle lo mejor. Un desafío importante que ustedes los dos asumen con mucho gusto. Sí, 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 a los dos nos gusta muchísimo y bueno, como decía él, yo soy ingeniera agrónoma y entonces la gente más allá de encontrar un producto, encuentra el asesoramiento ideal para que esa planta le trate, le dé el mejor resultado en su patio. Que se vaya con un concepto de qué es lo que tiene que poner en cada lado, cómo armarlo, cómo le va a funcionar mejor, todo lo que se le pueda ayudar al cliente para que el patio le resulte a su gusto. Bien, y la presencia de este público, de esta gente que implica un verdadero desafío, pero que usualmente ustedes van a saber llevar adelante. Así es, así es. Es mucha la gente que nos apoya y la verdad que estamos muy agradecidos. Y bueno, esto es una forma de devolverles algo de todo lo que nos han dado en estos casi cuatro años. Bien, gracias y éxitos. Gracias a ustedes. Gracias, Aldana. Gracias, muchas gracias a ustedes.